Macarena Macarena Dadle a tu cuerpo a la guía Macarena Te cuenta para dar a la alegría cosa buena Dadle a tu cuerpo a la guía Macarena Eh Macarena 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 Que es de gusto la verano viva, Pella Macarena Macarena Que es de gusto la bonita guerrilla Dadle a tu cuerpo a la guía Macarena Te cuenta para la alegría cosa buena Dale a tu peco, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale a tu peco, alegría, Macarena Por supuesto, apagando la alegría y cosa buena Dale a tu peco, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena suena un tema con Gine Y si compras lo modelo más moderno ¿Qué gustaría vivir en Nueva York? Y digálo más bien nuevo Macarena suena un tema con Gine Y si compras lo modelo más moderno ¿Qué gustaría vivir en Nueva York? Y digálo más bien nuevo Dale a tu peco, alegría, Macarena Cuenta, pata, alegría, y cosa buena Dale a tu peco, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena tiene un novio que se llama Que se llama y apellido Victorino En la jura de bandera del muchacho Será de todos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama y apellido Victorino Y en la jura de bandera del muchacho Se le dio con dos amigos Dale a tu peco, alegría, Macarena Tu cuerpo para darnos la alegría y cosa buena Dale a tu peco, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Suscríbete al canal!